Entonces, bueno, yo me presento, yo soy María Paula Mesa, soy estudiante de décimo semestre en la Universidad de los Andes de la Facultad de Medicina. Hago parte del Grupo de Interés de Genética de la Universidad Militar Nueva Granada y también hago parte del Grupo de Interés de Cáncer y Medicina Molecular de la Universidad de los Andes. Entonces, para esta charla también contamos con la participación y con el apoyo de la Fundación San Filipo Colombia y ya al final de la charla vamos a hablar un poco, pues les voy a hablar un poco sobre lo que es la fundación y también pues cómo podemos nosotros aportar a la fundación. Entonces, bueno, como contenido voy a hacerles una introducción corta de la enfermedad, de lo que es la mucopolisacaridosis. Voy a hablarles de la fisiopatología, un poco sobre la genética y las características clínicas de la enfermedad, el diagnóstico y también los diagnósticos diferenciales, las investigaciones sobre el tratamiento, el seguimiento que se le hace a los pacientes y por último, como ya les mencioné, sobre lo que es San Filipo en Colombia. Entonces, bueno, como introducción, las mucopolisacaridosis son un grupo de desórdenes genéticos causados por una alteración en la degradación de los glicosaminoblicanos por mutaciones específicas en enzimas de origen lisosomal. Ahora, tenemos siete tipos de mucopolisacaridosis, está el síndrome de Harler siendo el tipo 1 y el tipo 2, el síndrome de Hunter, que son como los mucopolisacaridosis que más suenan. Tenemos el síndrome de San Filipo, que es el tipo 3 y tenemos los otros cuatro que no suelen ser tan mencionados y son más poco comunes. Entonces, bueno, el síndrome de San Filipo o la mucopolisacaridosis tipo 3 es un síndrome que hace parte de los desórdenes del almacenamiento lisosomal, que son caracterizados por una acumulación de micromoléculas dentro de los lisosomas y se asocia a las enzimas involucradas en la degradación del heparansulfato. El heparansulfato es un compuesto de la familia de los glicosaminoblicanos y es producto de la degradación de los proteoglicanos que se encuentran en la matriz extracelular. Se ha demostrado que este sustrato tiene un rol importante en el desarrollo del sistema nervioso central, por lo que se da la patología neurológica severa en estos pacientes. La acumulación del heparansulfato no degradado en los lisosomas puede llevar a una disfunción celular y patologías a nivel multiorgánico, siendo la, como ya les mencioné, la degeneración del sistema nervioso central la característica fenotípica principal, por lo que también se conoce esta enfermedad como un tipo de demencia en edad infantil. A nivel mundial afecta a uno de cada 70.000 nacidos vivos y actualmente no cuenta con un tratamiento establecido, las intervenciones suelen ser más paliativas que curativas. Los glicosaminoblicanos son polisacaridos largos no ramificados que contienen una unidad de disacarido repetitiva y contienen grupo sulfato, a excepción del ácido hialurónico como podemos verlo acá. Los glicosaminoblicanos están involucrados en varias funciones a nivel celular y en sistemas como la migración celular, el sistema de secreción vesicular, el sistema endocítico, la adhesión y la motilidad celular, la estructura de la membrana basal y el reconocimiento de factores y moléculas como receptores y coreceptores, por lo que hace parte importante de la homeostasis celular y de las vías de señalización. Son generados constantemente por vías de degradación lisosomal como ya les había mencionado y el glicosaminoblicano involucrado en esta mucopolisacaridosis es el leparansulfato que se compone por disacaridos como el ácido glucorónico e hidurónico y algunos residuos de sulfato y alfagluxamina acetilada o sulfatada. Es uno de los glicosaminoblicanos más comunes e importantes y hace parte de los proteoblicanos en la mayoría de los tejidos. Su degradación es llevada a cabo por enzimas como las glucosamidas, las sulfatasas y las acetiltransferasas y la deficiencia de alguna de estas enzimas puede causar los cuatro subtipos de esta enfermedad. La A y la B siendo las más comunes y la C y la D siendo las más raras. Entonces ya hablando un poco sobre la genética y los subtipos, el patrón de herencia de esta enfermedad de los cuatro subtipos es autosómica recesiva y los cuatro subtipos se deben a deficiencias en cuatro enzimas diferentes. Podemos ver que el tipo A es por una deficiencia en un gen que codifica a la sulfamidasa o la heparanesulfatasa que se encarga de la liberación de grupos sulfatos unidos al grupo amino de la glucosamina. Este gen se localiza en el brazo largo del cromosoma 17 con una longitud de 11 kilobases y contiene ocho exones. El tipo B codifica para la N-acetil-alfa-glucosamidasa que se localiza también en el brazo largo del cromosoma 17. Esta enzima se encarga de la hidrólisis de las uniones entre la N-acetil-glucosamina y el ácido urónico. Con una longitud también de ocho kilobases y contiene seis exones. Las mutaciones, ya les voy a mostrar un poco como los tipos de mutaciones que podemos encontrar, pero en este caso las mutaciones suelen ser de cambio de sentido por lo que el subtipo B tiene un amplio espectro fenotípico. Tenemos la mucopolisacariosis tipo 3C que es una deficiencia de acetil-CoA-alfa-glucosamidasa-N-acetil-transferasa que se localiza en la región paracentroamérica del cromosoma 8, el brazo corto. Se han localizado en este más o menos como 66 tipos de mutaciones, pero también eso depende mucho del estudio que uno esté viendo. Y por último, el tipo D se da por una mutación y una deficiencia en la enzima de N-acetil-glucosamina 6-sulfatasa que cataliza la eliminación del sulfato en los residuos de N-acetil-glucosamina. Entonces, como les había mencionado, pues aquí podemos ver un poco lo que son los tipos de mutaciones que podemos encontrar en cada subtipo. Entonces tenemos que en el subtipo A hay 155 mutaciones reportadas, en el subtipo B hay 229, en el subtipo C hay 77, en el subtipo D hay 25, siendo la mayoría en todos los casos mutaciones sin sentido. Hay otras en las que hay de lesiones pequeñas o inserciones pequeñas, podemos encontrar también splicing o de lesiones ya a nivel un poco más grande e inserciones y duplicaciones también a nivel más grande, pero son menos comunes. Entonces, los cuatro subtipos se caracterizan por una degeneración severa y progresiva del sistema nervioso central, con enfermedades somáticas leves. La aparición de los síntomas suele ser entre los 2 y los 6 años, por lo que estos niños usualmente nacen con una apariencia normal y a los 2 años pueden empezar a presentar un cuadro clínico característico como un retraso en el desarrollo del lenguaje, como características comportamentales, como la hiperactividad resistente a los medicamentos, agresividad y también un comportamiento como desafiante. También hay un retraso en el desarrollo y físicamente podemos ver que estos pacientes presentan hirsutismo. También hay otros síntomas asociados que no son síntomas universales de la enfermedad, pero hay muchos pacientes que lo presentan, que son los trastornos del sueño, que se asocian un poco como a la hiperactividad que ellos presentan. También trastornos convulsivos, puede haber trastornos de la marcha, signos piramidales y hepatosplenomegalia. Entonces, como les había dicho, pues es una enfermedad que puede presentar afecciones multisistémicas o multiorgánicas, empezando, digamos, por la hepatosplenomegalia, que se presenta en los pacientes como una protuberancia abdominal causada por la organomegalia progresiva, que no es un síntoma universal, como les había mencionado, y en este caso no causa una falla hepática ni esplénica a pesar del tamaño. Ya teniendo un poco en cuenta lo que es el cerebro, en estos pacientes podemos encontrar alteraciones cerebrales, como lo es la ventrículaomegalia, que se puede asociar a la severidad del retardo en el desarrollo de estos pacientes. Eso quiere decir que la severidad del retardo mental puede estar directamente relacionada al grado de dilatación ventricular. Pueden necesitar intervenciones quirúrgicas porque estos pacientes pueden llegar a presentar una hidrocefalia sintomática debido al tamaño de los ventrículos. La ventrículaomegalia se ha propuesto que se da es por una atrofia de la corteza cerebral y también de la alteración en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Teniendo en cuenta el sistema cardiovascular, el almacenamiento de glicosaminoglicanos es común en la válvula mitral, en la órtica, en el miocardio y en el sistema de conducción. Usualmente estas afecciones no requieren una intervención quirúrgica porque no suele ser tan severo, pero se ha visto en estudios que la fracción de eyección en niños es normal, pero en adultos puede estar levemente disminuida. Ya hablando un poco sobre el sistema músculo-esquelético, los niños suelen ser de talla normal o levemente baja para el promedio. Puede haber rigidez articular y características de isostosis. Estos pacientes pueden presentar escoliosis y displasia de cadera, pero no suelen ser lo suficientemente severas para necesitar una intervención quirúrgica. También estos pacientes, muchos presentan síndrome de túnel del carpo, osteoporosis y fracturas que se ven a la osteoporosis que presentan estos pacientes. También tenemos a nivel gastrointestinal, se ha visto que muchos de los pacientes presentan diarrea crónica o recurrente y o estreñimiento. No se sabe muy bien el mecanismo de esta afección gastrointestinal, pero es común verlo en todos los pacientes. También se ha visto que las hernias inguinales y las umbilicales suelen ser comunes. Y ya teniendo en cuenta un poco la progresión de la enfermedad, la neurodegeneración progresiva puede llevar a que estos pacientes presenten disfagia y también alteraciones en la deglución y en la masticación, por lo que puede haber un riesgo de neumonía por aspiración y también pérdida de peso secundaria a las alteraciones en su alimentación. Con respecto al sistema respiratorio, pues estos pacientes son susceptibles a varias infecciones, entonces suelen tener infecciones recurrentes del tracto respiratorio. También suelen tener patrones de respiración anormal secundaria a la neurodegeneración con secreciones con drenaje inadecuado que puede llevar a una obstrucción de la vía aérea. Y a estos pacientes es común que presenten apnea del sueño. Por otro lado, pues tenemos como aparte la parte de nivel de otorrino, presentan mucha rinitis por las infecciones recurrentes, también presentan otitis media, como podemos ver acá, pues puse como una oreja, un oído. Por infecciones recurrentes, estos pacientes también pueden presentar hipoacusias. Las hipoacusias pueden ser tanto neurosensoriales como conductivas o pueden ser mixtas. Y a nivel oftalmológico pueden presentar una atrofia al nervio óptico o una degeneración retiniana. Entonces, ya hablando un poco como el fenotipo físico, estos pacientes presentando el cocefalia y macrocefalia, que eso quiere decir que la cabeza se estrecha y alargada debido a un aumento de su tamaño y al poco tono cervical. Y es evidente en la mayoría de los individuos afectados, pero se evidencia más a lo largo de los años, a medida que se van acumulando los glicosaminoblicanos en los tejidos blandos. Estos pacientes también presentan dismorfismos, eso quiere decir que se ven con un aumento del grosor en las alas nasales, de los labios, de los lóbulos y en los hélices de las orejas, al igual que macroglosia. Y también tienen un aumento del grosor capilar, entonces ya se ve que tienen el pelo muy grueso y además un aumento del grosor cutáneo, por lo que muchos pacientes, digamos, en ambientes intrahospitalarios son muy difíciles de canalizar. Entonces, aquí les muestro un poco lo que les decía, como a principio no se ve, o sea, no se, los niños no presentan estas características, esto es un estudio que se hizo, en el que se comparan niños con síndrome de San Filipo a sus hermanos que no tienen esta enfermedad en edades parecidas. Entonces, como podemos ver, pues a los dos meses es muy difícil distinguir cuál de los dos tiene síndrome de San Filipo. Ya a los diez meses va mostrando un poco características, pero tampoco es muy evidente, pero ya a los 24 meses podemos ver lo que yo les decía de la macrocefalia y de la dolicocefalia. Y también un poco el tema del grosor capilar, entonces las cejas suelen ser muy gruesas, el pelo es muy grueso, también podemos ver lo que yo les decía de que tienen como un aumento en el grosor de las alas nasales, de los labios y de los lóbulos. Como podemos ver, pues a medida que van progresando los años, como 24 meses, aquí a los cinco años, aquí abajo que también podemos ver que a los 14 meses ya se pueden ir viendo alteraciones, pero pues son mucho más evidentes a medida que van pasando los años. Igualmente no es algo universal, lo que yo les decía, como que depende mucho de la genética, el fenotipo que se presente y qué tan temprano se presente. Ya teniendo en cuenta un poco como la distinción entre los subtipos, pues porque es importante distinguir si el paciente tiene una mucopolisacaridosis, pero también es importante distinguir qué subtipo tiene. Entonces el subtipo A es el subtipo más común y es el más severo, tiene un inicio más temprano y una progresión clínica rápida, la expectativa de vida suele ser mucho más corta que en los otros subtipos y los síntomas iniciales, como ya les mencionaba, pueden ser como el retraso en el desarrollo del lenguaje, la dismorfología, las hipoacusias y una hepatomegalia. El tipo B es un fenotipo, es de fenotipo heterogéneo, incluso en la misma familia. Entonces si hay dos hermanos que están afectados por este subtipo, pueden tener un fenotipo distinto porque la severidad varía en este subtipo y es una forma más atenuada del subtipo clásico, pero no deja de ser un subtipo y una presentación clínica severa. El subtipo C suele ser un poco más tenue, pero es un fenotipo intermedio entre los dos subtipos, por lo que presenta síntomas de los dos. Entonces, retraso en el desarrollo psicomotor, trastornos comportamentales y el sueño, como les decía, hiperactividad, pues, insomnio, también agresividad, comportamiento desafiante, presentan hipoacusias, las características faciales que ya les había mostrado, las infecciones recurrentes, diarrea, epilepsia y retinitis pigmentosa. Y por último está el tipo D, que es el menos común en el que se ve más que todo el grosor capilar aumentado, una opacidad corneal que no se ve tanto en los otros, se ve más que todo en las otras mucopolisacaridosis. La talla suele ser normal en los pacientes con San Filipo tipo D y también suelen presentar disarcas. Entonces, pues, el diagnóstico es como que uno empieza primero con la parte fenotípica y como con las características físicas. Entonces, también podemos ver nos llega un paciente con un deterioro cognitivo progresivo, con trastornos del sueño y comportamiento y pues trastornos del desarrollo del habla. Esto es más que todo como por la parte del desarrollo psicomotor. Ya nos vamos a la parte física, entonces las características faciales, las características clínicas como las infecciones recurrentes, epilepsia, el grosor capilar, las malformaciones musculoesqueléticas como lo que les decía de las escoliosis o la hiproplasia de cadera. Y ahí, pues, uno ya empieza a pensar que puede ser algo genético. Entonces, se realizan imágenes diagnósticas como imágenes cerebrales para ver si tienen alguna alteración en la estructura cerebral como la ventrícula megalia que ya les había mostrado y si hay una sospecha de mucopolisacaridosis. Si hay una sospecha de mucopolisacaridosis, lo primero que se tiene que hacer es un análisis cualitativo de glicosaminoglicanos en orina que no ayuda a clasificar a los pacientes en los diferentes subtipos, pero sí ayuda a identificar qué tipo de mucopolisacaridosis es. El diagnóstico definitivo se obtiene realizando una, pues, analizando la actividad enzimática de las diferentes enzimas en suero, leucocitos o fibroblastos y ya cuando se tiene el diagnóstico definitivo de la mucopolisacaridosis tipo 3, el paso a seguir es hacer una observación de la evolución de los síntomas del paciente y referir a especialista en enfermedades metabólicas para decidir el tratamiento. Cuando yo hablo de tratamiento, acá no hablo de tratamiento de la enfermedad, sino tratamiento de las otras afecciones clínicas y en caso de que sea otra mucopolisacaridosis, pues, también se tiene que referir a un especialista de enfermedades metabólicas también para determinar el tratamiento dependiendo de la mucopolisacaridosis. Es importante pues, mencionar que este diagnóstico se puede hacer prenatal, no es común hacerlo, pero se puede realizar en la semana 16 por análisis de mutaciones enzimáticas de células de líquido cefalorraquídeo. Entonces, se cuantifica la cantidad de paransulfato en el líquido cefalorraquídeo amniótico, perdón. Se puede cuantificar la cantidad de paransulfato en el líquido amniótico para determinar si, pues, el feto puede tener síndrome de Sanfilippo, pero no es tan común. Entonces, ya como lo que sería el manejo después de ya tener un diagnóstico, es algo que se hace a nivel interdisciplinar porque comprende muchos sistemas, muchos órganos y, lo importante también es que se traten las otras afecciones lo más que se pueda. Entonces, las pruebas a nivel constitucional se hacen en ultrasonidad abdominal, esto para evaluar si hay hepatosplenomegalia, para ver el compromiso neurológico, se debe hacer un examen neurológico y una resonancia magnética, el examen neurológico pues es importante referir al paciente a un neuropediatra, teniendo en cuenta que el examen neurológico cambia a medida que va aumentando la edad, es decir, el examen neurológico de un niño de tres meses no va a ser igual al de un niño de siete años o de siete meses, entonces, es importante referir al especialista al neuropediatra para que pueda hacer esta evaluación y determinar cuáles son las anormalidades neurológicas y como la afectación neurológica y también pues la imagen es para ver si hay hidrocefalia o pues ventrícula megalia. Con respecto al lenguaje, pues se hace una evaluación del desarrollo del habla y del lenguaje para evaluar los retrasos o las ausencias, esto se puede hacer por medio de terapia ocupacional o fonodiología, el desarrollo se puede evaluar pues en las consultas de crecimiento y desarrollo con el pediatra normal en el que se evalúa si el paciente está alcanzando sus hitos del desarrollo o si está presentando regresión en alguno de ellos, es decir, que esté presentando alguna regresión en alguno de los hitos del grupo motor o adaptativo cognitivo del lenguaje porque ellos suelen tener un pico en sus hitos del desarrollo y después empiezan a tener una regresión o sea, no es como que muchas veces pueden no desarrollarlos pero hay veces que sí los desarrollan y después de un tiempo hay regresión entonces es importante que se haga una evaluación constante del desarrollo en estos pacientes pues para ver qué es lo que se está alterando en ese momento es importante que estos niños tengan seguimiento por psiquiatría para evaluar las alteraciones del sueño la hiperactividad la agresividad el comportamiento desafiante a nivel músculo esquelético es importante que también tengan seguimiento por ortopedia y realizar una citometría y estudios del metabolismo de la vitamina D y también pues obtener imágenes esto para ver si hay osteonecrosis de la cabeza femoral anormalidades vertebrales y el riesgo del túnel del carpo y pues también ver si ya están presentando osteopenia o osteoporosis para la escucha pues es importante referir al otorrino para que se realice un audiograma esto para evaluar si en caso de que tenga una hipoacusia evaluar si es conductiva neurosensorial o mixta que la mayoría de las veces suele ser mixta a nivel respiratorio es importante que tengan un seguimiento por neumología porque lo que yo les decía ellos suelen presentar alteraciones del patrón respiratorio a medida que va progresando la enfermedad también empiezan a presentar apnea del sueño las infecciones recurrentes que se pueden asociar también digamos pueden tener neumonía por aspiración que es ya un poco asociada como a la parte gastrointestinal entonces pues es importante que estén siendo evaluados constantemente también por un neumólogo a nivel gastrointestinal es importante la evaluación de la deglución de la alimentación y el estado nutricional esto se hace más que todo en estadios avanzados de la enfermedad por lo que yo les decía que a medida que va progresando la enfermedad estos pacientes pues van mostrando regresiones al igual que problemas para deglutir problemas para la masticación disfagia por lo que pueden presentar alteraciones en lo que es toda su parte como de alimentación que puede alterar su estado nutricional y llevarlos a una desnutrición proteico calórica entonces el manejo gastrointestinal pues también sería para determinar si se deben realizar otro tipo de conductas como suplementarlos o ponerles una sonda o ponerles una sonda de gastrostomía esto obviamente pues también depende del consenso que se lleve con los familiares a nivel cardiovascular como les había dicho el ecocardiograma es importante realizar porque los glicosaminoblicanos se acumulan en las válvulas pero no requiere usualmente una intervención una intervención quirúrgica y pues otro tipo como de compromisos es importante obviamente la consulta genética para realizarle la consejería genética de vida a su familia también referir a cuidados paliativos por lo que yo les decía estos pacientes no o sea esta enfermedad no tiene no tiene cura pero pues es importante como tratar y aliviarles los síntomas pues a medida que van pasando los años y trabajo social se realiza también para más que todo como para el apoyo familiar tenemos los diagnósticos diferenciales que son las mucopolisacariosis las otras hurler hunter en los que podemos ver disostosis severa opacidad corneal órgano megalia compromiso cardíaco los rasgos faciales característicos pero suelen ser mucho más evidentes que en estos pacientes y se suelen ver desde más temprano digamos en la mucopolisacariosis tipo 1 los glicosaminoglicanos excretados en la orina son el dermatón y el leparansulfato no solo el leparansulfato en la mucopolisacariosis tipo 2 también se ven los mismos dos glicosaminoglicanos y suelen compartir características clínicas la mucopolisacariosis tipo 6 suele presentar opacidad corneal un compromiso cardíaco disostosis y órgano megalia pero son mucho más severos que en la mucopolisacariosis tipo 3 y en esta mucopolisacariosis solo se evidencia el almacenamiento del dermatansulfato entonces acá ni siquiera vemos el leparansulfato también hay una pues un diagnóstico diferencial puede ser la deficiencia múltiple de sulfatasas pero ya estos son mucho menos comunes que el síndrome de San Filipo y las oligosacariosis como las cosidosis o las manosidosis entonces lo que yo les comentaba no hay un tratamiento pero si se han realizado investigaciones sobre lo que podría ser un tratamiento y se siguen realizando investigaciones porque hay otras enfermedades genéticas y otras mucopolisacariosis que si tienen alguno de estas terapias como aprobadas entonces pues una de las investigaciones que se han realizado digamos el trasplante de células de madre hematopoyéticas que se ha utilizado en pacientes con síndrome de Harler no previene el deterioro neurológico entonces los estudios dicen que no sirve si se hace después de los tres años lo que hace es que corrige el perfil bioquímico pero no los efectos neurológicos entonces pues a mí también como que se duda si este sirve como un tratamiento también tenemos el trasplante de sangre de cordón umbilical que el estudio se ha hecho más que todo en animales que lo que hacen es que se administra esta sangre en el ventrículo lateral las células o sea los eritrocitos sobreviven por lo menos siete meses y migran hacia el paréntema cerebral y los órganos periféricos aunque se duda sobre sus efectos protectores en contra de la degeneración del sistema nervioso central y pues solo se ha hecho en animales entonces pues todavía falta mucho por investigar pues para que digamos esto se pueda llevar a hacer estudios en humanos esta es la terapia de reemplazo enzimático que suele ser como la más común en este tipo de enfermedades que su principio consiste en que las hidrolasas enzimáticas recombinantes son internalizadas por las células y los tejidos por medio de los receptores de manos a seis fosfato después son liberadas en los lisosomas donde se activan y reemplazan las células defectoras pues por estas nuevas esto se ha utilizado y se ha aprobado para la mucopolisacariosis tipo 1 tipo 2 o sea Harler y Hunter la tipo 6 también otras enfermedades genéticas como la enfermedad de Goucher la enfermedad de Fabry y la enfermedad de Pompey y en estas enfermedades pues suele tener un resultado favorecedor tenemos la terapia de reducción de sustrato eso se hace con genisteína que es una isoflamina que actúa inhibiendo la síntesis del heparansulfato entonces pues al inhibir la síntesis se reduce la excreción y pues la concentración plasmática del heparansulfato pero lo que se ha visto es que no mejora o revierte los síntomas clínicos cuando las dosis son bajas entonces los estudios se están realizando más que todo con dosis altas y esto es como lo que más ha avanzado sobre el tratamiento también podemos ver pues la terapia mediada por chaperonas que son moléculas capaces de aumentar la actividad lisosomal enzimática residual que al recaptar las enzimas mutadas del retículo endoplásmico y por último pues tenemos la terapia génica que sería la inserción del gen normal en células que contengan el gen defectuoso con vectores basados en virus asociados al adenovirus pero esto como pues la verdad como todos sigue siendo algo muy experimental y no ninguno de estos tratamientos está aprobado ya les voy a hablar un poco sobre lo que es como las mucopolisacariosis tipo 3 en Colombia entonces la investigación en Colombia ha sido relativamente poca y muy limitada este artículo que fue publicado en el tiempo fue en el 2016 en el que hablan que hayan un síndrome sin cura en Boyacá pero esto fue en el 2016 en el que se habla del síndrome de San Filipo que se encontraron varios pacientes con síndrome de San Filipo en Boyacá y esto es como a nivel mediático ya a nivel como de estudios podemos encontrar un estudio que se hizo en el Instituto de Genética de la Universidad Javeriana y también en el Instituto de Nutrición Genética y Metabolismo de la Universidad del Bosque en el que se hace una estimación de las frecuencias de las Mucopolisacaridosis y análisis de agrupamiento espacial en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá pero este estudio se hizo más que todo de todas las Mucopolisacaridosis este artículo salió en el 2012 que lo que hace es que es una estimación de frecuencias es un estudio retrospectivo de duración de nueve años entonces recogieron los datos de pacientes desde 1998 hasta el 2007 pues que consistió en encontrar las frecuencias de todas las Mucopolisacaridosis con limitaciones geográficas pues porque aquí estamos hablando solo de Cundinamarca y Boyacá y pues algo importante es que se encontró que de los 35 individuos identificados con Mucopolisacaridosis en estos dos departamentos solo 3 tenían síndrome de San Filipo igualmente sigue siendo algo que no se ha estudiado lo suficiente en Colombia también por la limitación geográfica pues por todo lo que requiera hacer un estudio a nivel pues del país entonces esto es como lo más cercano que hay y este último que está acá abajo que habla más que todo sobre endogamia incrementó casos de San Filipo en vereda Boyacense eso es algo que se publicó de la de la Facultad de Medicina de la Universidad del Valle que habla sobre que en una zona rural de Tunja se encontraron 12 personas con esta enfermedad y pues es más que todo asociado a la endogamia y por eso pues también como su herencia autosómica recesiva pero esto es como lo que se ha hecho a nivel de estudios en Colombia son muy pocos y Mucopolisacaridosis tipo 3 en verdad es muy poca la información a nivel de estudios científicos pero pues tenemos digamos los datos recolectados por la Fundación San Filipo Colombia que ellos muy gentilmente me proporcionaron esta información ellos han localizado 44 pacientes en Colombia esto lo han hecho pues por medio de todo el movimiento mediático que a veces suele ser un poco más fácil que hacer un estudio retrospectivo ellos identificaron que hay 10 pacientes con tipo A 19 pacientes con subtipo B 10 pacientes con subtipo C y hay 5 con subtipos con un subtipo no identificado en los números de casos pues ya entrando un poco como a nivel de departamentos pues se ha visto que hay muchos en o sea hay más en Bogotá y en Santander y pues ya después va va digamos el departamento del Meta que tiene 5 en Cundinamarca hay 4 en Bolívar hay 4 en pues a pesar de que yo les comenté digamos que en Boyacá habían hecho como estos estudios y todo pero acá digamos hay solo 3 identificados por el por la fundación entonces pues lo que les dije es muy difícil identificar como la frecuencia de esta enfermedad a nivel del país porque no se tienen no se tienen los datos específicos entonces pues ellos han ido recolectando la información por familiares por gente que los ha conocido y que se han comunicado con ellos lo cual ha sido muy bueno pues porque esta fundación les brinda apoyo tanto a los pacientes como a sus familiares y pues ya por último les voy a hablar como sobre lo que es la fundación San Filipo Colombia fue fundada en marzo del 2019 pues su visión es ubicar la población y las familias afectadas por el síndrome de San Filipo tanto en Colombia como en otros países a nivel mundial y han pues han habido personas que si se han comunicado con ellos de otros países de Latinoamérica por ejemplo y la misión de ellos es acompañar a las familias afectadas pues brindando apoyo y orientación para conseguir el bienestar y los servicios a los que estos pacientes tienen derechos entonces lo que yo les decía como estos pacientes pues la enfermedad no tiene un tratamiento pero igualmente ellos merecen una atención digna y una atención paliativa digna y de sus otros síntomas que les pueda hacer la vida un poco más fácil pues si quieren como más información sobre la fundación pueden encontrarla acá pues en www.sanfilipocolombia.org o pueden escribirles un correo a info arroba sanfilipocolombia.org en la página pueden hacer las donaciones o pueden escribirles ellos hacen también eventos y pues lo que les dije ellos muy gentilmente me proporcionaron parte de esta información y pues el fin de esta charla también era como hablar de esta enfermedad de la que no se conoce tanto para concientizar a la gente de que sí existe y también llamar a más personas que pronto conozcan a alguien que tiene pero que no se ha comunicado con la fundación o no ha encontrado el apoyo suficiente entonces este también fue el fin como de esta charla y pues eso sería todo por hoy espero que les haya gustado mucho no sé si alguno tenga alguna pregunta o algún comentario y ya si ahí están levantando la fundación María Paula gracias por tu buen por tu buena nota digámoslo así gracias por poner entusiasmo a hablar de San Filip dijiste muchas cosas que pues prácticamente cada uno hemos vivido cada uno de los que somos papás de los que estamos afectados dijiste prácticamente todo lo que se conoce de la enfermedad entonces los invitamos a que se contacten con nosotros si tienen dudas si quieren apoyarnos de alguna manera estamos aquí de puertas abiertas para que ustedes se puedan unir como voluntarios o pueden trabajar como parte de la fundación en algún tema eso era todo lo que te tenía que decir nuevamente muchas gracias a ti y a todo el equipo de CAMO ay también ustedes por la información y por todo esto doctora estoy la mano levantada hola como están saludos a todos yo quería decir solo una pequeña cosita adicional digamos que si bien no existe todavía disponible tan a la mano obviamente si se están investigando terapias génicas terapias de reemplazo enzimático pero pues el manejo de todas maneras si hay que hacerlo el manejo integral toda la parte así sea paliativa hay que hacerlo porque hay que pensar en la calidad de vida de los pacientes de las familias y también importante recordar que deben recibir asesoramiento genético el asesoramiento genético para los papás los tíos los hermanos las otras personas sanas porque puede ser que hayan portadores sanos de alguna de las mutaciones en los cuatro genes y pues la teoría de la herencia mendeliana nos dice que los portadores sanos en teoría son sanos se supone que que esa es la definición entonces obviamente eso hace que sea muy difícil identificarlos desde el punto de vista clínico y en ese caso las pruebas de confirmación molecular que están disponibles en Colombia desde la resolución del plan de beneficios de salud desde el 2015 pues debería ser una puerta de entrada para que primero clasifiquemos qué tipo de sanfilippo es y segundo que que sean usadas para poder ayudar a las personas a tener un diagnóstico molecular así sean portadores sanos porque podrán recibir asesoramiento y tomar decisiones de opciones reproductivas decisiones importantes para considerar eso era pues lo único que quería como decir adicional gracias doctora no sé si alguien no tenga alguna duda igualmente como si necesitan información y eso pues le pueden escribir como les dije a la fundación o me pueden escribir un correo yo lo puedo compartir y aquí hay una pregunta cómo hacer o decir para que las DPS hagan esa prueba se necesita primero que todo que los médicos hagan ejercicio de su autonomía profesional qué quiere decir eso que la ley estatutaria de salud claramente lo dice es el criterio sí lamentablemente ya sobre la práctica en el sistema de salud lo que uno observa porque la verdad yo nunca ejercí como médica general en un servicio de consulta externa pero lo que he escuchado es que por ejemplo los sistemas de historias clínicas les restringen que uno ordene ciertos exámenes así sean de sangre entonces finalmente Colombia no está haciendo la atención primaria de salud no se está empoderando en el ejercicio como tal a los médicos generales de que pueden hacer una mayor gestión desde la atención primaria de salud de medicina general terminan entonces los pacientes siendo remitidos al pediatra al genetista al neuropediatra y resulta que entre más super especializados especializados pues primeramente hay menos personal información y eso se termina convirtiendo en cuello de botella ¿por qué? porque pues no todos van a poder acceder al neuropediatra al genetista y etcétera y lamentablemente pues muchos de los médicos que están en ejercicio de pronto no recibieron en su formación de pregrado pues digamos esa parte de conocimientos de genética aplicado a la que a cualquier a cualquier motivo de consulta entonces tenemos tenemos un problema que tiene que ver con barreras de gestión administrativa otro problema que tiene que ver con niveles de formación de médicos generales y de especialistas obviamente cada vez las generaciones de especialistas pues han ido superando estas falencias y parte de eso es importante hacer estas charlas y lo otro es el desconocimiento de la ley los médicos en formación y los médicos en ejercicio debemos empoderarnos de conocer las resoluciones y las leyes con las que nos permiten solicitar las cosas yo empecé a ejercer como genetista en el año 2008 y lo primero que tuve que darme cuenta era que me tenía que aprender el artículo la resolución de no sé qué el plan de beneficios de salud que lo actualizan cada dos años porque le rechazan a uno las órdenes y yo era genetista ya y me rechazaban todo lo que yo ordenaba 2008 2009 estoy hablando los años 2010 a 2013 fueron también una pesadilla en esa época existía lo que se llaman los comités técnicos científicos y entonces si no era un examen para una emergencia vital pues no autorizaban nada por eso tengo claro que el año 2015 fue el año del cambio total porque quedó en el plan de beneficios en salud con su código CUPS entonces creo que eso hace parte de lo que tenemos que empoderarnos una de las últimas reuniones de decanos de ASCOFAME en cuanto a las competencias que deberían desarrollarse en todas las facultades de medicina del país es eso el empoderamiento de la parte legal el empoderamiento de los médicos a conocer eso para poder también empoderar a los pacientes porque entonces aparte de que los profesionales de la salud no estamos empoderados los pacientes ni que se diga menos y por eso es tan importante el rol de las fundaciones entonces creo que eso es así y debería ser debería ser digamos en mi opinión personal ser una posición que podría facilitarse desde la atención primaria de salud que quienes son los que hacen primaria de salud en teoría médicos generales y pediatras entonces pues eso es lo que lo que tengo que opinar y lo digo desde la experiencia del ejercicio clínico como genetista porque estoy hablando de años 2008 hasta el presente mucho se ha avanzado pero seguimos con estos rezagos que terminan siendo barreras para la atención de esta y otras enfermedades raras y huérfaras gracias doctora otra vez aquí me están preguntando ah bueno alguien nos aclaró que las características del cabello cambian a partir de los dos años entonces pues me parece un dato importante muchas gracias alguien me preguntó también como porque no se pueden no es que no se puedan canalizar sino que el grosor el grosor como de la piel cambia porque hay depósitos de glicosaminoblicanos en los tejidos blandos entonces es como con los pacientes con dermatitis atópica que son más difíciles de canalizar porque la piel es más gruesa pero no significa no es como que no se pueda sino que es más difícil por el grosor de la piel aquí alguien preguntó si lo identifico sospecho qué exámenes le solicito y a dónde lo remito inicialmente ya que es un manejo multidisciplinario creo que eso lo mencionó ahorita la doctora pero pero uno puede ordenar unos mucopolis unos mucopolis acaridos en orina y eso también está en el plan de beneficios de salud hace rato entonces digamos que es una prueba que a medida que la edad aumenta podría arrojar falsos negativos sobre todo después de los 10 años de edad pero en el resto del digamos que si estamos hablando de detección temprana pues estaríamos hablando de que usualmente lo vamos a hacer en el año o en los primeros dos años de la vida entonces unos glucosaminos glicanos cuantitativos en orina se pueden ordenar y eso está vuelvo y digo plan de beneficios de salud colombiano eso lleva muchos años que está cubierto pero yo les digo ustedes lo escriben hacen la orden digo ustedes cualquiera y muchas veces ni siquiera las bacteriólogas lo tienen claro eso qué es eso cómo se hace a veces las asociaciones de padres pueden ayudar en esa gestión pero se puede empezar por esa prueba que es relativamente sencilla económica y que en otros países como por ejemplo en Brasil hace parte del tamizaje neonatal o sea Brasil es de los países del mundo donde se hace tamizaje neonatal para mucopolisacariosis y se hace con esa prueba en orina ok y aquí alguien más que me estaba preguntando qué relación tiene el San Filipo 3B con la pubertad precoz pues la verdad no tengo mucha información sobre eso tengo entendido que la pubertad precoz se puede ver más que todo en el tipo 3A pero realmente no tengo la información sobre eso en este momento sobre la del tipo 3B entonces si quieres ahorita te doy mi número y yo busco algo para mandarte los datos bueno el pronóstico de vida de una persona con este síndrome depende del o sea depende del fenotipo y depende del tipo de de la enfermedad usualmente pueden vivir hasta los 18 a 30 años dependiendo de la severidad de la enfermedad entonces va más o menos como por por ese rango de edad si soy familiar de un portador y quiero saber si tengo el gen en una menor de 12 años ¿cómo solicito el examen? no sé ¿cómo es la pregunta? ¿qué? ¿sí soy qué? si soy familiar de un portador y quiero saber si tengo el gen en una menor de 12 años ¿cómo solicito el examen? por eso ¿pero soy familiar de qué? ¿de qué tipo? ¿soy familiar de primer, segundo, tercer, cuarto, quinto grado de parentesco? dependiendo del grado de parentesco pues se puede hacer una estimación probabilística teórica sin prueba incluso entonces depende es qué familiar soy entonces si soy si soy el papá o mamá y hay un mi hijo está confirmado por herencia mendeliana en teoría tendría la certeza de que soy portador sin ninguna prueba que me dé al respecto desde el punto de vista molecular si soy hermano de alguien con una enfermedad autosómica recesiva y eso aplica para todas las autosómicas recesivas el riesgo se calcula por probabilidades bayesianas eso quiere decir por probabilidades condicionadas es de dos tercios dos tercios es equivalente a 66% de probabilidades de que siendo sana sea hermano o hermana sea portador entonces depende es de que de qué tipo de parentesco estamos hablando si es de primer grado o segundo grado y eso sin ninguna prueba que me dé cuando ya hay alguien confirmada la familia se puede estimar de manera probabilística conociendo el patrón de herencia y cómo serían las enfermedades esta enfermedad puede me están preguntando ¿sabe si este síndrome afecta la fertilidad de su portador? creo que del portador no la no o sea si es alguien que no está afectado directamente o sea como que tenga el síndrome no la afecta solo es el portador y lo que decía la doctora pues puede terminar pasándoselo a sus hijos pues dependiendo también de toda la parte genética y como de la herencia pero no es como que afecte la fertilidad ser portador exacto si la fertilidad en esta enfermedad no está afectada por ende los espermatozoides y los óvulos se van a producir porque la gónada que es el ovario y el testículo en esta enfermedad no se afectan entonces esas funciones no no se afectan por los por por la fisiopatología de este error innato del metabolismo y por eso pues la reproducción puede ocurrir incluso pues los mismos pacientes van a generar espermatozoides van a generar óvulos y con certeza portarían mutantes o sea la variante genética que tienen que tienen que causan la enfermedad espérame veo el chat creo que alguien preguntó sobrinos ya contesté los hermanos cierto ya dije matemáticamente solamente los hermanos ya dije dos tercios dos tercios es lo mismo como decir 66% y los sobrinos es un tercio los sobrinos de una persona afectada o sea hijos de un hermano que está sano y ese hermano ya tuvo hijos o esa hermana los sobrinos de una enfermo o sea de un afectado tienen un riesgo de un tercio 33% o 3,3333333 también uno tiene que tener cuidado en la manera como explica esos números porque yo estoy diciendo 33% pero yo no estoy asegurándome a veces si la persona que me lo está preguntando me está entendiendo entonces tengo que buscar analogía repetirlo decirlo de una manera que sea lo más sencillo y entendible con la persona que lo está consultando pero esos riesgos son relativamente fáciles de estimar y y y en sobrinos específicamente de un afectado tendría un tercio de riesgo listo creo que alguien pregunta algo de ser portadores sanos si estamos hablando de ser portadores sanos ese es el riesgo que estamos hablando no estamos hablando de ser enfermos porque el enfermo es fácil de diagnosticarlo relativamente cuando ya la clínica está estamos hablando es de las personas sanas familiares de cuál es la probabilidad de que sean portadores sanos cuál es la probabilidad de que por lo menos uno de los copias de ese gen tenga la mutación que en teoría tiene su familiar entonces de eso es que estamos hablando entonces padre sería la certeza del 100% porque son los padres del afectado los hermanos del afectado son dos tercios y los sobrinos serían un tercio los tíos serían un medio los abuelos serían otro medio ahí yo te pues tú sabes más que nosotros y sabes cómo han sido nuestros resultados entonces cuando nosotros empezamos a trabajar juntos nos dimos cuenta que Esteban es el único afectado acá en la casa cierto pero tanto mamá y tanto papá tenemos un gen cada uno afectado ese gen se le pasó a Esteban a los dos sí pero en el caso de Gabriela que es nuestra hija menor ella solamente portadora después de hacer todo el estudio que se ha hecho nos dimos cuenta que por el lado de materno de ambos de papá y mamá viene el gen afectado los abuelos no lo traían pero las abuelas sí pero eso hace que que la mutación siga pasando de generación en generación ¿sí? son pocos de pronto los que se salvan de no tenerla activa pero son portadores y ahí es ahí donde necesitamos hacer exámenes y empezar a clasificar quién es portador y quién no es portador ¿para qué? para que en un futuro tengamos eh les diga tengamos ¿qué les digo yo? tengamos la el conocimiento de si lo vamos a tener o no lo vamos a tener si la probabilidad va a ser mucho mayor cuando tenemos un hermano afectado ¿cierto? un hijo afectado va a ser mucho mayor pero sencillamente eh es donde necesitamos hacer exámenes si no los tenemos los exámenes pues es complicado los molecular ¿no? sí porque 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 la prueba enzimática en sangre la prueba de glucosaminos en clicanos eronina no distingue fácilmente portadores sanos entonces si hablamos de qué prueba vamos a hacer a los portadores sanos ahí sí la mejor prueba es la prueba molecular porque las otras pruebas no son confiables porque ¿qué pasa? la otra copia del gen a veces es suficiente para que la función celular y la vía metabólica funcione entonces el poder detección no es bueno pero para poder saber cuál es la prueba molecular de un portador sano pues primero hay que hay que confirmar al afectado entonces en últimas la persona más informativa de las familias pues son las personas que están afectadas y de ahí ya se puede pedir estudios dirigidos al resto de los familiares de primer, segundo o tercer grado aparentesco generalmente quienes más consultan van a ser los de primer grado aparentesco y los de segundo grado listo pues creo que no hay más preguntas alguien me está preguntando si la grabación va a estar pues como la pueden acceder a ella esta grabación va a quedar en el canal de youtube de CAMO que es el el canal de youtube del grupo interés de cáncer y medicina molecular de la universidad de los andes si no estoy mal el fin de semana entonces desde el fin de semana van a poder acceder a la charla igualmente cualquier duda que tengan pueden escribirle a alguno de CAMO o algo y se pueden contactar conmigo también si lo necesitan les puedo dejar mi correo electrónico se los voy a poner en el site por si acaso y ya y pues en verdad muchísimas gracias a todos los que se conectaron y muchas gracias por sus intervenciones por sus preguntas y pues por toda la atención espero que les haya gustado mucho la charla y muchas gracias María Paula gracias María Paula y gracias a todos los asinticentes gracias señor Rafael no gracias a ustedes por ponernos cuidado y ayudarnos a a seguir hablando de San Filipo para que nuevos médicos conozcan esta enfermedad y no tengamos tantos tiempos tan tardíos para diagnóstico ayer verificábamos tiempos y lamentablemente en Colombia estamos muy demorados para diagnosticar hemos visto casos en Estados Unidos que entre tres meses y dos años por mucho pero aquí nos estamos tardando casi diez años para un diagnóstico sí señor así es un abracito a todos buenas noches buenas noches hasta luego gracias